Bueno Ezequiel, hay que enfrentar a JJ Urquiza y realmente se hizo muy larga la semana teniendo en cuenta que no se jugó frente al cadu, así que imagino que ansioso. Sí, bueno, lo que pasó el otro día, no, tengo muchas ganas de jugar, creo que un partido clave por los resultados que se habían dado, pero bueno, se va a postergar ahora en su momento y ahora no queda otra que pensar en JJ. Bueno, se recuperó Martín Castañino y se viene una sana pelea del puesto, ¿no? Ahora se la ganaste vos. No, esto es así, el fútbol siempre fue así, una sana competencia acá, lo importante es que estemos bien en lo grupal, como estamos, y bueno, si me toca a mí, daré lo mejor, tanto como seguramente le toca a él. Y venís enchufado, ¿no? Después de los últimos partidos donde te ha tocado convertir inclusive. Sí, sí, contento, contento por el momento que estoy pasando, creo que uno labura siempre para ser titular, para el momento que le toca estar bien. Bueno, por suerte me tocó con Zacachí para ya arrancar, y bueno, pude de local, pude hacer los goles, que es bueno para uno también. ¿Qué se sabe de JJ, que está último? Es un equipo duro, acá en esta categoría no hay que salir confiado en ningún momento, todos los equipos son duros, por más que estén como estén, no hay que salir confiado, porque nosotros debemos salir igual, en todos los partidos tenemos que ser protagonistas, manejar la pelota, manejar los tiempos, los ritmos, y creo que eso es lo que nos está llevando a estar como estamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!